¿Cómo se ha vivido o se está viviendo la pandemia a través de ustedes que son comerciantes e incluso que tienen empleados? Bueno, Rosendo, te comento un poquito. Esta semana ya estamos todos un poco más contentos porque hemos podido abrir nuestros negocios, nuestras pequeñas y medianas empresas como ya está en el Cusco de Arac. Así que bueno, adaptándonos a toda una nueva modalidad de trabajo, todos aquellos comercios que no fueron considerados esenciales, han podido abrir sus puertas en esta nueva modalidad, como te decía, es al tema del horario. Estamos abriendo todos de 9 a 17 horas, de lunes a viernes. Así que bueno, contentos por ese lado, preocupados porque bueno, todo este tiempo que hemos tenido nuestros comercios, nuestras empresas, nuestros pequeños comercios, medianos, grandes, una situación, esta pandemia afecta a todos, a los grandes y a los chicos, preocupados porque bueno, se van acumulando gastos, se van postergando pagos, los impuestos, todo llegó en tiempo y forma y bueno, hay casos en donde hay que pagar salarios, también se ha hecho difícil pagar salarios, ha habido alguna ayuda del gobierno nacional para ese tema, pero bueno, preocupados por ese lado y bueno, un poquito expectantes por el futuro, por cómo viene el futuro con esto. Gracias a Dios en nuestra ciudad estamos libres, libres de infectarnos, ¿cierto? Hasta ahora, ¿cierto? Eso es importante para toda la gente que está trabajando en distintos lugares, ¿no? Sí, la verdad que eso ha sido muy bueno porque es lo que nos ha permitido reiniciar nuestras actividades laborales. Debemos cuidarlos todos, los comerciantes tomando aquellas medidas necesarias para cuidar a sus clientes, a sus amigos, cuidar a sus empleados, cuidarse de ellos mismos, tomando, respetando los protocolos, se han establecido protocolos en todos los casos para poder abrir las puertas y bueno, la sociedad en general, si nos cuidamos y justo ahora hay en salud en general, no hay casos de coronavirus, no aparecen ningunos casos sospechosos, yo creo que va a poder seguir que de esta forma sigamos trabajando y eso está bueno porque genera movilidad, movilidad de gente que empieza a andar, empieza a querer consumir, tiene necesidades a comprar, bueno, es todo beneficio para nuestro sector. Los insumos que depende que le traigan de afuera, ¿cómo hacen ustedes? ¿Llegan, llegan? Claro, yo con los que están en contacto, todos están recibiendo hoy sus productos, su mercadería para poder vender, así que no habría ningún inconveniente con ese tema. Los transportes están trabajando, siguen trabajando, al igual que los transportes, llamémosle sectoriales y como los regionales que vienen del lado de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, también están viniendo y no hay ningún inconveniente con eso, hasta ahora no hemos escuchado nada. En algún momento hubo un tema con el que se iba a habilitar una zona, la zona de actividad logística nos tocaría en esta región, en otras regiones de la provincia, en otros lugares. Eso quedó medio en el aire, será para algunas empresas grandes que no tienen depósito, pero la mayoría de las empresas de transporte con las cuales trabajan los comercios de Justo de Arac tienen depósitos en Villa Mercedes o en San Luis Capital, así que hoy por hoy no habría problemas con las entregas y el aprovisionamiento de productos o reposición que tengan que hacer los comercios de Arac. Sí, Rosario, yo unos días antes de que se aclarara la cuarentena o aislamiento obligatorio, que se declaró el presidente el día 20 de marzo, yo la semana anterior tuve la posibilidad, estaba en Buenos Aires por temas laborales míos, y bueno, tuve la posibilidad de estar reunido con el secretario de la Cámara Argentina de Comercio. Esta reunión la hicimos con anterioridad a través de un contacto de un amigo que yo tengo, que es el presidente de la Unión Comercial Industrial de Mendoza, él nos hizo un contacto para que nos podamos reunir, y bueno, la idea es asociar o adherir la Asociación de Comerciantes Industriales Justo de Arac a la Cámara Argentina de Comercio. Qué bueno. Ya quedó incorporada, de hecho, de palabra, y eso ya quedó incorporada. Así que hemos sido partícipes y hemos estado en permanente, y estamos en permanente contacto en los reclamos que ha hecho la Cámara Argentina de Comercio al Gobierno Nacional en la ayuda a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Todos estos reclamos, todas estas ayudas que han venido, que recién hablábamos de ayuda en el pago de salario, algunas líneas de crédito, ahora hay líneas de crédito para algunas categorías de monotributistas, de autónomos, son todos reclamos que se han ido haciendo desde la Cámara Argentina de Comercio. Nosotros hemos estado participando, siendo informados de todos esos reclamos que se hacían, así que bueno, está bueno porque estamos teniendo la información, como quien dice desde la primera hora, de cuáles son las medidas que se van proponiendo para paliar esta situación, y esto que seguramente es para largo. Entonces también son medidas que se van tomando un poco mes a mes, semana a semana se van viendo cómo van variando o van variando las propuestas. Y bueno, nosotros hemos sido parte de eso, hemos estado en el reclamo, y bueno, y eso también nos da un poquito de orgullo y bueno, de satisfacción de que estamos haciendo cosas por defender a nuestros comercios, a nuestras pequeñas empresas de acá de Justo Ará. Que ayudan, bien. Bueno, en lo que es referencia a eso, desde la municipalidad Justo Ará, hicimos algún tipo de reclamo, en donde le pedíamos de qué manera podían ayudar. Bueno, tuvimos la propuesta de la municipalidad, y ya fue una decisión, no cobrar la tasa de comercio en el mes que los comercios estuvieron cerrados. Así que eso fue muy bienvenido, creemos que era la ayuda que nos podrían dar, más allá de eso no había mucho para hacer. Y la verdad es que está bueno, lo agradecemos. Y del gobierno de la provincia, bueno, yo he visto que, o veo a modo de opinión personal, que la provincia ha estado muy ocupada en el cuidado de los sanluiseños, y la verdad que es para destacar, la verdad es que en hecho, la verdad que hoy que estamos en San Luis, tantos días sin contagiar, y al final de eso, la verdad que está bueno, estamos contentos desde la asociación, esa tarea que llevó a la provincia, en donde se nos ha dado un cuidado a los puntanos. Nos han cerrado la provincia, pero nos han cuidado. Bueno, lo que es la parte económica, bueno, todavía no hay ningún anuncio, ni ninguna medida, pero bueno, también estamos expectantes. Vamos a ver cómo podemos canalizar algún tipo de pedido de ayuda para los comercios. Nosotros creemos que el gobierno de la provincia algo va a hacer. En su momento ha otorgado crédito a los comerciantes, que incluso después no se devolvieron. Así que bueno, yo creo que algún tipo de ayuda estamos expectantes a que venga de la provincia. Creo que el gobernador en este momento estaba obviamente más preocupado por la salud y por cuidar que no haya casos de contagio en la provincia. Y creo que después de eso va a venir la etapa de ayuda, y hay muchas formas en que pueden ayudar con, me imagino, moratorias, excepciones de impuestos, quita de gravame, de impuestos. La verdad que tienen muchas formas de ayudarnos y bueno, espero que esa ayuda llegue después también. Creo que es una segunda etapa y bueno, estamos ahí esperando que se llegue. Muchísimas gracias. Gracias, gracias.